Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más aquí al espacio saludable de la ECC. Ya sabéis que cada mañana Herminio nos hace los ejercicios que tocan y yo por la tarde os hago las recetas de alimentación saludable. Hoy toca algo muy goloso, hoy haremos gachas de avena o como llaman los americanos un porridge de avena. Y de hecho le pondremos, hoy es un día especial y os contaré, le pondremos chocolate y muchísima fruta. ¿Y por qué es un día especial? Porque tengo una sorpresa para todos vosotros y ahora os enseño a ver si funciona. Tengo una sorpresa para todos vosotros. Esperaros. Y es que es muy especial. ¿Por qué? Porque hacemos 40 directos. ¡Hola, Herminia! Hola. Vamos a celebrar con este postre tan goloso que os vais a preparar con hoja nuestra sesión 40. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta directos llevamos ya! Sí, señor. Bueno, os queríamos dar las gracias por seguirnos en este espacio de ECT desde casa, en movimiento y con una alimentación hiper saludable. ¡Escaldable! Gracias a todos. Sí, gracias a todos por estar allí y por apoyarnos. Bueno, os dejo con vuestro postre súper goloso y mañana... Mañana a las diez y media. ¡A tope! ¡Gracias, Herminia! Vale, pues empezamos con estas que os recuerdo, que después de tantas sorpresas, hoy haremos gachas de avena con chocolate. Hoy es día especial, toca chocolate. Y pondremos un poco de pera y arándanos, o sea que hoy va a ser buenísimo. Vale, entonces os digo la receta para este porridge. Si le queréis llamar moderno, le llamáis porridge. Si no le queréis llamar moderno, pues gachas de avena. Vale, os digo la receta. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues un vaso de leche, ¿vale? Puede ser un vaso de leche, puede ser bebida vegetal o incluso se puede hacer con agua, ¿vale? Lo que vosotros prefiráis. Entonces necesitamos unas 4 o 5 cucharadas soperas por cada vaso de leche, unas 4 o 5 cucharadas de avena, ¿vale? De copos de avena, que lo venden ahora mismo en cualquier supermercado. Una cucharada sopera más o menos de chocolate negro, ¿vale? O si no tenéis chocolate soluble, pero más del 70%, que lo venden, ¿vale? Es chocolate puro soluble o chocolate 70%, que lo venden en formato de lata. Un puñado más o menos de avellanas. Y ya veremos qué fruta ponemos. Pero sí que endulzaremos un poco la masa de estas gachas con un poco de plátano, ¿vale? Y así le dará un sabor más dulce. Ya sabéis que podéis aprovechar, por ejemplo, plátano maduro o podéis poner dátil o podéis poner uvas pasas para hacerlo un poco más dulce y no tener que añadir azúcar. Ponemos también arándanos y por qué no pondremos pera. Hoy día especial a tope. Bueno, pues empezamos. Necesitamos esto. El vaso de leche, ¿vale? Que lo ponemos a calentar. Os cambio la visión y así veis el cazo, ¿vale? Lo podemos poner a calentar en un cazo. Y esto sería para una porción. ¿Vale? Un vaso de leche. Ponemos a calentar. Y dejamos que empieza a hervir, ¿vale? Entonces, mientras empezaremos a cortar la fruta. ¿Qué os ha gustado? La sorpresa que ha entrado Herminia en acción. Aquí se le puede poner un montón de frutas diferentes. Y se le puede poner, por ejemplo, mango o ahora que es temporada, albaricoque. Queda genial. Las gachas de avena con albaricoque fresquito. Queda súper bien. Y también le podemos poner, por ejemplo, trozos de frambuesa, trozos de fresas. Le podemos poner un montón de fruta. Y así también incorporamos la fruta en el desayuno. Que ya sabéis que la fruta tiene que estar siempre en los desayunos. Pues una forma de incorporar la fruta. ¿Qué frutas le pondríais? Venga, va. Y que sean de temporada, si puede ser. ¿Qué frutas os gustan? Al final, la fruta que utilizamos es también para decoración, ¿eh? Fijaros que yo estoy pelando una pera y pongo una pera que sea madurita. ¿Por qué? Porque así es un poco más dulce y tampoco le tenemos que añadir azúcar a las gachas. O sea, al final es conseguir frutas que sean dulces. Melocotón, guau, con melocotón estaría súper bueno. Melón también. Mango, melocotón, naranja, fresas. Si es que con fresas queda súper bien. Y naranja también podría quedar bien. Mango, melón, fresas. Si es que empiezan ya las frutas súper dulces. Yo tenía unas ganas de que empezaran estas frutas de temporada. Vale, esto ya empieza a humear, ¿vale? Y añadimos unas 4 o 5 cucharadas soperas de avena. Dependiendo de si os gusta más espeso o menos. Esto se puede incluso hacer y dejar enfriar. Entiendo que estos días seguramente no os apetezcan, sobre todo para desayunar, pues, cosas calientes. Pues lo podemos dejar enfriar e incluso puede aguantar unos 2 días, 2-3 días en el frigorífico y sin ningún problema. Añadimos ya que empieza a hervir las 4 cucharadas soperas de copos de avena. 1-3-4. Y empezamos. Bajamos un poco el fuego. Y mezclamos bien, que no se pegue la avena. Ya veis que es súper fácil, ¿eh? Para los que os incorporáis ahora, estamos haciendo ganchas de avena con fruta y chocolate. Vale, entonces, añadimos chocolate, chocolate puro, chocolate 70%. Mezclamos bien, que no queden grumos. Y con el chocolate ya. Chocolate negro valor en polvo se puede poner, sí, sí. El 70%, por ejemplo. O si no tenéis chocolate en polvo, podéis poner incluso al final, cuando una vez esté cocido, podéis poner trocitos de chocolate más del 70% por encima. ¿Vale? Esto ya empieza a borbotear, ¿eh? Dos minutillos. Y mientras... Pondremos un poco de plátano dentro, para darle un poco más de dulce. Cortamos el plátano pequeños trozos. Y así se va a deshacer, ¿vale? Lo hemos cortado pequeños trocitos y así se va a deshacer. Y si no, podemos incorporar incluso uvas pasas o incluso dátil. Huele fenomenal, ¿eh? Esto lo dejas enfriar. En invierno sienta fenomenal. Pero esto en verano lo dejas enfriar y es buenísimo. Incluso, los copos de avena se pueden hacer del mismo modo, pero sin cocer. Y dejándolos toda la noche en la nevera con la avena. Entonces, la avena tiene propiedades que lo que hace es coger el agua de alrededor. Y en este caso, pues la leche o bebida vegetal. Y lo que hace es hincharse. Entonces, no haría falta cocerlo. Si lo queréis hacer en el momento y dejarlo enfriar, perfecto. Pero no haría falta porque podríamos dejarlo toda la noche. Lo único que sería muy aburrido dejar hacer un directo toda la noche. Pero es lo mismo. Y lo dejamos toda la noche en el frigorífico frío. Y la avena chupa todo el agua y se queda más sólido. Vale, esto ya se está empezando a ospesar. Y se está empezando a deshacer el plátano, ¿vale? Porque así le dará el sabor dulce. Podéis hacer mucha cantidad durante la semana. Y así, quien le guste más los desayunos más dulces, pues podéis hacer esto. Y va a sustituir lo que es los croissants, la bollería y todo esto. Mucho más saludable. Mucho más bonito. Ya veréis que queda súper bonito. Vale, esto ya empieza, ¿eh? Incluso se puede hacer, si no queréis hacerlo en un cazo, se puede hacer al microondas. Vais controlando la temperatura, potencia máxima. Sobre todo que no borbeteen mucho la leche. Y que no se nos ensucie mucho el microondas. ¿Vale? Pero sí que vamos controlando, vamos removiendo bien. Y lo podemos hacer en el microondas. Dejamos enfriar y ya lo tenemos. Aparte, es un alimento, la avena, que sacia un montón. Ya veis que hemos puesto 4 cucharadas soperas de avena, o sea que tampoco no ha sido mucha cantidad. Dejamos 2 minutos. Mira, si queréis verlo. Y esto os parecerá, una vez lo hagáis, que aún está muy líquido, pero cuando se enfría queda más espeso. Vale, aún parece que sea muy líquido, pero si veis se va empezando a espesar. Vale. Perfecto, ya lo tenemos. Emplatamos. Lo pongo por aquí. Para que me vean. Vale. Cortaremos un poco de plátano. Cortamos el plátano. Cortaremos la peda también, mientras se enfría un poco. Ya veréis que lo pondremos súper, súper bonito. Quitamos este trozo de piel. Vale. La pera madura es súper refrescante y aparte dulce, dulce. Vale, empezamos a servir. Y aún está muy, muy... Muy caliente. Así que esto sí, antes de decorar, si lo queréis enfriar, pues se os solidificará mucho más. Aquí está muy caliente. Aquí está muy caliente aún. Y no han... Ponemos así el plátano. Pondremos unos arándanos. Unos arándanos. Unos arándanos. Unos arándanos. Unos arándanos. Y le encanta. Se llama Ana. Un saludo, Ana. Que te echo de menos. Ponemos las avellanas así. Y... ¡Oh! Desayuno completo, eh. Me lo voy a dejar enfriar. Ya veréis, mañana... Mañana triunfaré. Tendré energía todo el día. Os enseño cómo ha quedado. Fijaros qué buena pinta. Porridge de copos de avena con leche y después hemos puesto chocolate y fruta. Hemos puesto pera para que quede bien dulce, plátano, arándanos y avellanas. Ya veréis, esto mañana lo dejaré enfriar y estará buenísimo. Nos vemos mañana a las cinco y media. ¿Qué hemos pensado? Como hace mucho calor y nos tenemos que hidratar, pero nos tenemos que hidratar bien, sin bebidas azucaradas. Hemos pensado de haceros bebidas aromatizadas, ¿vale? Y aprenderemos a hacer el batido de sandía que os conté ayer, que os dije que está súper bueno y que seguro que triunfaréis cuando tengáis invitados. Y haremos otras bebidas aromatizadas, tipo poner agua y poner, por ejemplo, ralladura de naranja o poner incluso cardamomo. Nos vemos mañana a las cinco y media. ¡Hasta mañana!